Amados, bendiciones, les saluda el evangelista Carlos López del Ministerio de Evangelización de la Iglesia a la Calle. Hoy he tenido el gusto de venir por acá, Parque Nacional Volcán Arenal en la Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Tenemos muchos volcanes en este país, algunos en actividad, otros están dormitando por un tiempo. Aquí podemos ver, este es el sendero, uno de los senderos del Parque Nacional, se llama Las Coladas. Ahí lo podemos ver, Las Coladas, y es un sendero de aproximadamente unos 5 kilómetros. He traído a unas chicas argentinas a visitar este maravilloso lugar de nuestros Parques Nacionales en Costa Rica. Costa Rica es un país privilegiado por la naturaleza, por el poder creativo de Jehová Dios, que nos dejó una tierra verde, fértil, como es Costa Rica, mis amados. Por eso yo bendigo a Jesús de Nazaret. Y déjenme acercarme un poquito para que ustedes vean lo que tengo a mis espaldas. Nada más, nada más ni nada menos. Aquí se puede ver parte, no sé si lo pueden ver aquí en el video. Majestuoso, imponente el volcán arenal. Ese volcán arenal, allá como lo ven, está haciendo un sol tremendo acá. Este es el famosísimo volcán arenal, uno de los volcanes más activos del mundo en su momento. Tiene ahorita unos 7 años de estar en un reposo, ¿verdad? Pero él tuvo actividades de 1968 hasta el año 2011 con coladas de lava constantes, 24 horas al día, erupciones controladas, flujos de lava, material piroplástico y flujos de lava de hasta un kilómetro desde el cráter hacia abajo. Algo impresionante, por lo cual cientos de miles de visitantes nos vienen a ver cada año. Este es el Parque Nacional Volcán Arenal, un hermoso lugar que nos dio el Señor. Le damos gloria a Cristo Jesús por esta naturaleza que nos ha dado el Señor. Ahí lo pueden ver. Ya el parque está cerrado, yo vengo ya por ellos. Estoy aquí adentro del Parque Nacional Arenal, esperando a estas chicas argentinas para irnos a las aguas termales. Vamos a ir, tenemos también aguas termales naturales calentadas por las venas volcánicas del volcán arenal. Entonces, quiero dejar este video como testimonio de las cosas buenas, maravillosas, del infinito amor que Cristo Jesús nos da a todos sus amados. Porque Dios es bueno, mis amados. Dios bendice y cuando Él saca el sol, hermano, lo saca para el justo y para el limpio. Cuando Él sale de la luna es para el justo y para el limpio. Pero, así mismo, todas las cosas que Él hace, su amor sobrepasa todo entendimiento, su amor inunda a todas las personas. Cristo Jesús es de quien estoy hablando, el Creador, su poder creativo que está por medio de su palabra. Dice en el Génesis, Él le dijo a la luz, hágase la luz y la luz se hizo. Así que eso es lo que enseño, lo que la palabra de Dios enseña. Mis amados, dale gracias por ver, como dice Romanos 1, del 18 al 21. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas que fueron hechas. Por lo cual no hay excusa para el hombre. Las cosas que fueron hechas es su naturaleza, su creación. Esa evolución que llaman los científicos, mis amados, ese es Cristo Jesús, mi amado. Así que esa es la palabra por la cual, verdad, no hay excusa para el hombre. Nadie podrá llegar ante el tribunal suyo, ante el tribunal de Cristo un día y decirle, Señor, yo no sabía, yo no sabía que tú existías. Y el Señor le va a decir, claro, sí, y esta sombra rica, porque ustedes lo han visto, hermano. Esta sombra que hay aquí. Mire, yo me muevo ahorita aquí y hay un sol que quema. Un sol que quema, mis amados. No se puede estar bajo estas temperaturas de sol, pero mire, me muevo, me muevo, hermanos, cuatro metros hacia atrás y me acerco al poder creativo. Me acerco a Cristo Jesús, me acerco a su naturaleza. Aquí la temperatura es cinco grados menos. Ya me siento fresco aquí, hermanos, con solo llegar y sentir esa naturaleza que da el Señor. Ese viento fresco que producen sus árboles, que son los aires acondicionados del Señor, mi amado. Siempre lo he dicho así, son máquinas biológicas que el Señor dejó donde la temperatura alta desciende a través de las copas de los árboles y produce aire fresco abajo, hermano. Ese es el poder creativo de Dios inigualable para el hombre. Que Dios los bendiga, evangelista Carlos López, del Ministerio de la Iglesia de la Calle, desde el Parque Nacional Volcán Arenal, en la Fortuna de San Carlos. Bendiciones, mis amados. Dios los bendiga. Bendiciones, mis amados.